¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El equipo de los zorros dorados El equipo de los zorros dorados El equipo de los zorros dorados Primero con ambos lados Barrenechea en el coro baja Y un nuevo movimiento Y en el año se abre la ventana Y acá está abierto Y acá está en el 5 Y acá está en el 5 Con segunda Con primera oportunidad Comerlo con ambos lados Barrenechea en el cual le va a caer un nuevo movimiento Y van a llegar a Barrenechea La capoeira 9.99 La captura Con un nuevo lado Barrenechea Con un hombre Va a ser Saludos Más humanos Intentamos entreguer Los zorros dorados Había confusión Entre los zorros Entre los zorros Hasta que la microcute Pero salieron el zorro Y se quedaron todos parados Y ahí la desatención También por parte de los zorros Hay gemelos en ambos lados En nombre de movimiento Número 4 Número 4 Más profundo Se cayó El receptor Número 34 Número 34 No creo que Se quedaron Sorpresas También lo comentas No quieren arreglarlo O sea No quieren precisamente Darle una buena Posición Al terreno Al terreno Al terreno Al terreno La patada es muy buena Y me pongo a chaponar otra vez Ya no había Ya no había Ya no había No quería no quisiera No quisiera analizar A los zorros Que tengan que vivir Rápido Patada de kick-off El número 33 La patada va a salir Del terreno de juego Veremos donde Colocan el balón Primero defensa Así del equipo De los Wild Dogs Y Que no hubiera un regreso Número 12 El pase es completo Atacando de inmediato Por vía aérea Con este Número 3 Totalmente distinto De la primera mitad De los Wild Dogs Ponerlos en ambos lados Ahí está Número 12 En el quarterback El pase es completo Ahora número 9 De la recepción Es decir Que van a cumplir un pase así O que van a mandar Tal que arroyo Con lo viviente Y lo servieron Con pase Y se lo completaron Es decir El scout está hecho Es la ejecución De los ciudadanos Ya han hecho su trabajo De escritorio De video Ya la presión Le van a caer Y va a ser capturado Y castigado Veíamos que en la línea Había más de 7 hombres Por parte de los 2 Gemelos en ambos lados La cura de la pantalla Número 21 En la recepción Van a 9, 5, 6, yardas 20 yardas Por avanzar Gemelos en ambos lados Número 12 El personal Me parece que no se va a salir antes Intentó hacer una persona Esa es la ciudad Desde el lado derecho, número 13 en el cueva, el disparo para colapsar la defensiva de los bullones. Desde el lado derecho, Renecheva, uno de ellos. Va para Renecheva, es completo. Ahí lo veíamos antes de salir a la trayectoria. Aquí viene la ventaja de Renecheva, como bien lo comenta, Ben Soriano, gemelos en ambos lados. Número 3 en el cueva. El pase completo. Le rompe la taclada, número 44, se va a escapar. La yarda, número 5, aproximadamente. Esta primera oportunidad. Van por tierra, número 24, se cierra la defensiva, Bulldog. Ahí hay un pañuelo al último, veremos qué marcan los oficiales. A ver si no es una barra. Es un agarrando de la barra para los bullones. Renecheva en el cueva. La hace personal, busca por fuera, anotación. Dice que si rompe el plano el cueva. Con esto se aumenta la ventaja, 14 puntos a 0 en espera. Número 30, el hombre que salió lesionado por parte de los locales. Viene el intento de punto extra. Eso es bueno. 15 puntos a 0 en marcador. Visita para el equipo de Pargapa. Número 30, el hombre que empieza a acelerar va a salir cerca. Bien. Número 30. No se vayan a capturar ahí, no sé qué es lo que tiene que hacer, pero ya no sé qué es lo que está pasando. Clombera. El coreback en el paseo, el fantástico excelente en la lectura. Número 31 en el 10. Adón, primero, Miranda, aguantó la carga, porque podía haber combinado el carácter. Y aseguró el balón, le pegaron al coreback, es castigado. ¿Sabes qué es lo que se indica con el castigar? Y ahí está por parte de la remisión, no hay castigo. Complicado, otra vez, tercero, sexto, tipo de caza. En los centavos lados, el paseo incompleto, estaba solo, totalmente solo, le pegaron al coreback. ¿Sabes qué? Todos abajo, todos abajo. Otra vez, nada, nada, nada. Ha estado fallando el toque al coreback. En los centavos del lado derecho. En los centavos del lado derecho. En la presión, en el pecado, en el pecado, todo mucho tiempo. Se tardó también, en los centavos del barón, también en la presión. En los centavos del lado derecho. El paseo es completo. Bancándolo de una excelente manera. Aunque hay un pañuelo. Este es el fin de hoy, ya que fueron los oficiales. Y a todos los regresivos. Y a todos los regresivos. Y a todos los regresivos. El forno, el forno, el forno. Esto es como el pucho de caza. El forno, el forno, el forno, el forno, el forno, el forno. Aquí está el parano de fuego. ¿En los centavos? Aquí está el forno de todo. termina el tercer cuarto con un pañuel a la ventana y la amarillación por parte de los oficiales y estará terminando el tercer cuarto se va a ser totalmente solo se perdió la aventura de la hora la aventura de la noche es muy grande buen intento de punto extra importantísimo ya hay pañuelos me parece que el gato no se si hubo una productación pero creo que es el gato lo que ha hecho es para mantenerse de la misma notación tiene que meter el punto extra se va a tener la dos posesiones la notación puede darle los 7 puntos a los locales número 13 intentando el punto extra el gato se encuentra de menos el al revés el al revés me hace que el refe a mí se confunde porque el inca antes se fue la nueva decisión el inca número 6 el inca número 6 ahí está una invasión una... Héctor Ibáñez es bueno un excelente cierre de partidos el propio entre la notación todos siamos Ibáñez y viene del público con la patada cruzaron antes de al nivel hay castigo en contra de los bulldogs se rotativa seguramente la patada el momento que se va cayendo en el partido parece parece que es el equipo local están cayendo los zorros dorados perdón están cayendo los bulldogs están ganando los zorros dorados y aún así parece que el momento es la perra en la casa de los bulldogs hay cuatro hombros nada más del lado izquierdo por parte de los bulldogs justo a ese lado que están pateando acá va a salir del terreno y sin duda hay una creo que los zorros estarán iniciados desde la yarda 35 de error por parte del bulldogs que está salido si no el punto se trae siempre atrás y está perdido y está aquí de la carrera viene ponerlo del lado derecho para los zorros dorados por tierra número 7 se rompe el primer bloque el acabeo también los en ambos lados número 5 el coreback Barronechea Barronechea jugada a pantalla en flecha ahí la mía se que viene hasta el frente eso es todo el avi eso es todo el avi perdida ¿se es todo el ángel? ¿se es todo eso es todo qué es todo a él ¿se es todo lo que nos vamos a ver? ¡Gracias! 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 ...con conversión ¡Ay, yo me confundía por un minuto! Alguien se le cae la calculadora ...y aquí sonríos... ...por diferencia, los comienzas se han dado los comienzas obligados a anotar la conversión el equipo de los Bulldogs. Último cuarto de actividad, veremos cómo reacciona la escuadra local. A la vez vienen los bloqueos, empieza a acelerar. Ahí se ocupa el medio campo, hay un pañuelo en el torrino de juego, ahí veíamos a número 20 precisamente, el nombre que reclamaba el castillo. Va para atrás, juntos a los locales. Número 12, los escoltados, hace el pase, es bueno. Pero, es otra vez, se va a traer, 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 se va a traer. Número 12, el pase es completo, vienen los bloqueos, ya me olvidé que la recepción empieza a acelerar. va a traer, a entregar, a entregar, a 5C y a 4C aproximadamente. Este solo el receptor. Ahí está el número 9 en la recepción Está rápido el equipo de bombas para meterse en juego Más que chaves distinguidos sean 6.35 o 3.35 Lo que resta de los número 22 Intentaron hacer una privada a la pan Son tres jugadas palparias en la base en esta misma serie No están funcionando La ropa se detuvieron luego El pase es incompleto Viene el contacto sobre el receptor No hay pañuelos y la gente obviamente Defensiva, 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 defensiva El tiempo muy alto el envío Muy alto el envío intentando conectar con este número 3 Los tigres de Coacalco aquí Los cerros dorados En contra de los Bulldogs Chomelos que se convierten en trips del lado izquierdo Va profundo el coreback Va profundo el coreback El contrafleto Ahí nos estorba un poco de... El coreback Se cierra la defensiva Obviamente buscará en Aronso Vieno tratar... El equipo de Pígris de Coacalco En caso de ganar Obviamente quedan 4 minutos todavía En este número 3 Y se van a esperar hasta que el oficial inicie... El último segundo... Lo corteo para sacar la jugada... Ahí está un hombre de la noticia... Pero ¿sabes qué? Es cuestión... Es cuestión... Sí... Pero ese es el mensaje... El equipo de Pígris de Coacalco... Y no lo utilizó... Ya no lo debió utilizar más que la pígris de Coacalco... Y le dio juego... Así que... Es el que él considera... ¡Vamos! 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 Los cerros dorados... ¡Vamos! Se quita una... Se quita dos... ¡Vamos! 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 Hay pañuel en el terreno de juego... Ya había cruzado la marca en el primer mes... ¡Vamos! 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 Hay un agarrando... Tostoso que le quita la primera oportunidad... ¡Vamos! 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 Comelos... En ambos lados... ¡Vamos! 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 El pase... Mario Mechero... Es completo... No va a llegar a la marca del primer mes... Primero y diez, pero en una jugada de largo yardaje. El primero y diez, los zorros morados, esto podría estar casi, casi ya definido. Viene Barra y Nochea haciéndola personal. Necesitaba mucho yardaje. ¡Vamos! 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 ¡Ese es el mejor equipo! ¡Avamos! ¡Avamos! ¡Vamos! ¡Avamos! 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 El pañuelo, formación de la victoria, buscarán asegurar el balón y se va a hincar Barrenechea van a tratar de otra vez se hinca Barrenechea van a tratar de consumir lo más que se pueda van a pedir un tiempo de juega seguramente a segundos evitar ser castigados y después tendrán encarcel la tercera oportunidad tenemos ya un equipo que hay con una cuarta ¡Los somos arriba! ¡Los somos somos maldita! ¡Los 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 somos maldita! Sabemos todo lo posible habrá muchos partidos aquí en el Estado de México, en Colombia, en la Cruz en el Estado de México termina el partido victoria para la visita 23 a 7 ya no hubo tiempo para una última jugada y el Zorro Dorado se lleva la victoria derrotando dos veces en la temporada